En teoría se debe tornar a la comisión, pero a nosotros no nos han hablado, no nos han dicho absolutamente nada. Sé lo mismo que ustedes saben por temas de ustedes de los medios, que se aprobó en Cabildo el día de ayer. Yo supongo que en estos días, no sé si mañana o pasado mañana, esté visitando la parte correspondiente de la Secretaría Municipal para entregar el proyecto por oficialía de partes, quiero suponer, al Congreso del Estado. Y luego ya el presidente del Congreso del Estado lo turnará a la comisión correspondiente, que en este caso es la comisión que un servidor preside, la de programación y presupuesto. ¿No están obligados de alguna manera en aprobar tanto un proyecto como el otro? Si se aprueba Chihuahua, Juárez, o si se aprueba Juárez, Chihuahua. No, no estamos obligados ni a aprobar uno ni otro, en ningún sentido. Vamos a analizar que cumplan con todos los aspectos técnicos, hablando del tema administrativo, financiero, el tema jurídico, en cuanto a tecnología también se refiere, porque en este asunto hay muchos tabús de tecnología de muy mala calidad, así como hay experiencias muy buenas que realmente se ofrecen en el ahorro que deba de tener cada uno de los proyectos, de tal manera que a los municipios no les cuesta desembolsar un peso más de lo que actualmente gastan, que ese es el primer requisito que nosotros vamos a revisar en analizar sus corridas financieras. Además...